Tengo que conseguir esta mierda Hola, muy buenas a todos, soy Estevab y aquí estamos con MastinFortles 2 y vamos a probar un poco la update nueva, ¿verdad? Ya de primera podemos ver aquí que no se me ha ido a la mierda el HUD, se agradece la verdad Y bueno, pues vamos a probar algunos de los mapas nuevos que hay por aquí, así que allá vamos Muy bien, aquí estamos, estamos jugando como el Sniper Y como veis el arma tiene un skin, y si pulsamos la F, oh mirad, podemos ver el skin, oh, oh Oh yeah, Team Fortress, biches Oh, muy bien, antes de empezar voy a hacer algo que no quería hacer, pero que si lo tengo que enseñar hay que hacerlo Ahí está, tengo dos aquí, fuera, solo quiero uno Cuanto de, cuanto, siete YOLO Vale, a tirar el dinero Capitalismo, fuck yeah Así que aquí está, ¿cómo se usa esto? Activate, esto no lo puedo usar con nada, ¿verdad? Ay, qué lástima Activate Sí, vamos a activar el PASS Tienes alertas pendientes, ¿dónde mierdas irán esas cosas? Irán aquí Oh, una moneda, joder Qué suerte tengo Una moneda, muy bien ¿Veis aquí lo que tengo que hacer? Oh, mira, ¿esto se puede hacer ahora? What? ¿Se puede hacer con todas las armas? No Seguramente se puede hacer solo con las que tengan estas skins y esas cosas, bueno Veamos a ver cómo va eso, creo que tengo que entrar en un server, vamos a entrar aquí En uno de los mapas nuevos Muy bien, aquí estamos, me está hablando una tía Incoming messages Estamos en Suijin, Suijin, no sé cómo se llamará Con el, eh, Nerf Unload ¿Qué más llevo? Nada, vamos a, vamos a usar el, el set este que antes era tan opeo y veamos cómo es ahora Pero primero, ahí pone pulsar F2 para ver, vamos a pulsar F2 Encrypted Click to the Vale, haz un punto como Sniper Dificilísimo Mata un Medic como Sniper Dificilísimo Haz Headshot Kill Nivel avanzado Cuidado, cuidado Esto va a ser muy complicado No, 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 no Vale Vale, va, pues vamos a ser Sniper Qué demonios Yolo Este mapa es fatal para Sniper Oh my god Headshot Kill Son Sniper Oh Qué he conseguido Ah, cada vez que mate a alguien me dan puntos y tengo que llegar a 100 Debería irme a otro server y acabar con esto rápido Este server es fatal para Sniper En fin, vamos a probar el arco también A ver si también da esos puntos Vale Sí que los da Bueno, pero no he probado el headshot Necesito un headshot de 5 puntos Bien, sí, me da 5 puntos Gracias por el punto Gratis Todo el mundo hace movimientos demasiado erráticos Para que yo los adivine Excepto el Medic que se ha quedado quieto y quiere un headshot Muy bien, Medic Ah, ese ha sido el final Vamos a ver Fulfill it Ah, o sea que hay más cosas No, no No, no, no Quiero el siguiente del Spy Neactivo Vale, o sea que hay que acabar esto ¿Cómo que no? Ah, vale, esto continúa y ya está Vale, ahora solo me dan Ahora solo me dan puntos por headshots Uf, gracias Pilot Muy bien, me quedan solo dos puntos Es un headshot eso Uf ¿En serio, Medic? Salto otra vez No, Demo Ahí está Llenado a tope Uh, uh, uh Ahora qué Press F2 to turn in Vale, ya está Viendo resultados ¡Aceptado! Uh, oh yeah So know what Bonita imagen Demuestra Muy bien, he ganado un arma ¿Un arma de qué? De Heavy Ahí estamos Expect item Pues sí, un arma de Heavy Reventada, vamos Eso tiene que valer Bueno, lo voy a vender ya Lo siento, no las voy a probar Solo Quiero recuperar el dinero Que me he gastado Genial Vamos a por otra cosa Spy Procesando Eh ¿Qué pasa? ¿Se me activa este? No se activa Ah, joder Es inactivo Porque no estoy jugando Como Spy La madre que te parió Muy bien ¿Qué tengo que hacer? Eh Hacer un punto con Spy Y dos puntos Hacer un backstab Eso Destruir una centinela Ni se lee Diez puntos Muy bien Que es difícil Eh Conseguir backstabs Con el Spy 22 puntos ya What the fuck Bueno, antes no me ha dado tiempo Porque estaba ahí La partida Ganándonos y tal Pero vamos a jugar Con lo nerfeado Y busteado Del Spy Ah, sí Este es el Spy Que yo quiero Muy bien Vamos a ver ¿Cómo va esto? Por cierto La animación Del Spy Gracias a Dios Podían haber cambiado La del disparo Porque parece como Si hubiera un corte Ahí súper Mira Enseguida está ahí Pero bueno No está mal Muy bien Vamos allá Quiero ver ese boost Quiero ver ese boost Pues ya está Un montonazo De puntos De gratis Madre mía Esto va a ser lo más fácil Que he hecho nunca Y ya está ¿Tú Te hago un Assassin's Creed? Dios Bien Vale Vamos a recuperarlo Con munición ¡Pum! ¡A tope! Ya está Tengo otra vez El apongelador Aún no He probado esto Muy bien Tranquilos Tranquilos Hay que sapear Un Assassin's Creed Aquí Ya estoy aquí Con ese pedazo De boost Ya está Un montonazo De puntos Especialmente No, mira Oh, oh, oh Eh, ya lo tengo Ahora que me queda Nah, ni sin muta ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Get backstab Vale, solo backstab Básicamente es el mismo reto Que el sniper Pero que lo mate ya, hombre Uh, gracias Afterburn Oh Este arma es muyopeo O sea O sea Que me da Afterburn Si Si Dios Me da inmunidad Y luego Afterburn Que locura Esto es Esto es muy bueno Lo siento Pero quiero eso Vale Ya está el contrato lleno Vámonos de aquí Me voy a quedar aquí Vamos a leerlo Fulfilled Muy bien Muy bien ¿Qué me vais a dar? ¿Qué me vais a dar? Oh No sé ni qué arma es Es el lanzag... ¿Es un revólver? No tengo contratos Muy bien Oh, es un revólver Feo Como la madre que lo parió Pues bueno Vamos a dejarlo aquí Ya hemos hecho esos contratos Muy fáciles Yo espero que No sé Que se pongan un poco más complicados Porque O sea Como spy Como spy El objetivo que te dan Es hacer backstabs ¿Qué sentido tiene? ¿Y como sniper Hacer headshots? Bueno A lo mejor así Acostumbran un poco a la gente Hacer headshots Pero aún así No me parece bien Espera Que aquí hay un spy Jugando conmigo En fin Son objetivos Muy muy sencillos Si tenéis la oportunidad Hacedlo rápido Y a lo mejor podéis sacar Incluso algo de dinero Vendiendo las armas Así que nada Hemos probado un poco esto Este es básicamente igual Pero Te da el bonus Mientras estás disparando O sea Mientras estás disfrazado O sea Es muy bueno Bueno De hecho Solo mientras estás disfrazado Ahora que lo estoy viendo Quizá no es tan bueno Como Como nos pensábamos Una vez leí La descripción El apongelador Me parece Muy OP O sea Te vuelves indífico Durante 10 segundos Un spy Te puedes hacer invisible Y irte a donde te dé la gana Y el El Y el duplicante Está como siempre O sea El duplicante No se nota demasiado Le han hecho un nerf Un nerf que está bien Por el tiempo Que dura es invisible Pero Sigue siendo bueno Sigue permitiéndote escapar Sobre todo si lo juntas Con el apongelador Oh Lástima En fin Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Tengo que conseguir esta mierda Por cierto ¿Veis? Ahí donde he matado A ese tío con el misil Está en dorado alrededor Y eso es por la Australium O esa es mi teoría Pero cada vez que he matado A alguien con el sniper Me salía así A nadie más le sale Solo sale a los que tienen Este arma Veréis ¡Pum! Otra vez No ha sido ni crítico ni nada Pero está ahí doradito ¡Pum! Doradito para todos O sea Está guay Eso es algo que no ponía ahí Ahora las Australium Tienen algo más especial De lo que tenían antes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!